En ese momento le queda suspendida la actividad económica por el término de cuatro días y la entrega del comparendo. Ustedes tienen que comenzar a hacer lo de derecho a misión. O voy a pasar ese letrero a este letrero. Aquella cámara de comercio ya está vencida. Se le daño a la muchacha en el bolso en el que cae. ¿Dónde están? Están unidas. Y ustedes también. El decreto 667 que es el que regula la venta y consumo de licor. Es por eso le digo que tiene que tener dividido lo que es tienda y el bar hacia allá. 21 de marzo del 2024.